El que no vino a bailar Para, para, para Loquera El que no quiero robarte ¿De qué no te vas a ver? Soy rapero Soy el artrero Soy el artista de todo lo que tú no tienes en clase Y los otros en la calle Los ilegales en el arte Combinarte El que no le guste no me importa que es el arte Avanzante Arrollante Soy un parecido que me ha hecho tu parte Mira a la vecina como está en la esquina Mira a la vecina como le vacila Yo llamo Juanita yo te voy para encima Solo quiero echar una bailadita Quebradita Tu hermanita Tan bonita la señorita que me la llevo Soy el que no vino a bailar Soy el que no vino a gozar Que se vaya parando Porque tu esta aqui taqui 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 Viva la ultimate Porque tu esta aqui taqui 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 Viva la ultimate El pare s'est armando Mira a chile gozando Mira a mujergas me canto Mira a chile gozando Mira a chile gozando Y la vengan a un helado, la salsa calentando Y se siente la alegría, el dolor a comida Y la que falla la emoción, pase el voto sin un montón ¡Ya! ¡Que lo quiera! ¡Dice! ¡Inegales! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Dale! 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 ¡Como dice los metales! Es que vino el escudo, que disfrutado vivo Y notició que el vecino le brindó a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rogaron, que acentraron Y gritaron sorprendidos ¡Ey! ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres gustando? ¿Cuántas mujeres gustando? ¿Cuántas chilenas gozando? ¿Cuántas chilenas bailando? ¿Cuántos chilenos gozando? ¿Cuántos chilenos bailando? ¡Mamá! 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 Esta ha sido... Esta ha sido la excelente presentación de Los Irregales que nos ha traído Música, Baile, Ritmo y Energía a este escenario. ¡Gracias! ¡Gracias, Chile!